Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de El Bar de las Sillas de Mimbre, haciendo, como es habitual, un repaso de la actualidad política del partido de General Alvarado y de nuestra ciudad cabecera, la ciudad de Miramar. Y comenzamos nuestro habitual análisis, en este caso, por el partido o la alianza Cambiemos, que ya dejará de llamarse así, para pasar a ser Juntos por el Cambio, a raíz de la inclusión del actual senador por el PJ, Miguel Ángel Pichetto. Pero eso lo vamos a tratar en otro bloque. Ahora hablaremos de lo que sucede electoralmente, o cuál sería el análisis político y las posibilidades electorales de Cambiemos en nuestro distrito de General Alvarado. Cambiemos que, con la gran elección que hizo en las legislativas de hace dos años, se posicionaba como un ganador seguro para la elección a intendente que se va a realizar en octubre de este año. Pero claro, la actualidad política del país, el desmadre de la economía, la corrida cambiaria, la inflación que no cede, la recesión y la falta de empleo que afectan a la ciudad de Miramar y a todo el distrito, ha impactado también en las posibilidades, en las chances electorales de Cambiemos en nuestro distrito y en nuestra ciudad. Hace ocho meses, en mis charlas radiales y contra la opinión de muchos, yo dije que el doctor Enrique Marcelo Nores, actual secretario adjunto, perdón, defensor del pueblo adjunto en derechos humanos y salud de la provincia de Buenos Aires, no iba a ser candidato a intendente. Para los que no conocen nuestra realidad, el doctor Honores ha sido 16 años intendente de este distrito, además de diputado provincial, senador provincial, integrante del consejo de la magistratura y también fue defensor del pueblo interino bajo la administración de Daniel Scioli. El doctor Honores ha declinado presentarse como candidato a intendente. Yo sostenía que realmente no lo iba a hacer, no iba a aceptar la oferta, pese a que el mismo Honores, en marzo de este año, sorpresivamente en una nota con colegas reales, dijo que podría ser candidato, que estaba abierta la posibilidad, que lo iba a analizar en función de las resoluciones de la convención provincial y de la convención nacional de la unión cívica radical partido al que pertenece. Más allá de que en ambas convenciones se ratificó la continuidad del partido dentro de Cambiemos, el doctor Honores fue dilatando su decisión y finalmente, ya casi sobre el cierre, declinó postularse a intendente. Esto le trae un gran problema a Cambiemos, pues el doctor Honores es la figura más convocante que hay en el distrito, de ese lado de la grieta, digamos, en ese sector político. Con su declinación confirmada, Cambiemos en el distrito se enfrenta a un escenario muy complejo en el que la ausencia de peso político, inteligencia y sentido común del resto de sus integrantes colocan a este sector político al borde del abismo. Y esto es así porque especialmente el bloque de concejales de Cambiemos ha sido protagonista no por su brillante política, sino por sus peleas entre sí y los escándalos, inclusive a veces mediáticos, que han provocado. Escándalos que van desde una concejal que se ha peleado con su jefe de bloque por una secretaria, por una secretaria de bloque que la ha maltratado y que además fue a los medios a denunciar en mala forma una situación de acoso y mezclando situaciones de índole personal que realmente estaba más para los programas de reality o chimentos que para una situación política. Pero además había ahí también un incumplimiento por parte del concejal Barberini, jefe de bloque, en cuanto al otorgamiento de un secretario para el PRO, que es el partido gobernante y que así se había establecido luego de las legislativas del 2017 para otorgarle un secretario a esa fuerza política. Bueno, además los episodios con el concejal David Viola, perteneciente al PRO, ex radical, que vota alineado a la oposición, al Frente Renovador constantemente, aludiendo a situaciones de pragmatismo y de gobernabilidad que ha caído siempre muy mal, no solamente dentro del seno de su bloque, sino también en la comunidad en general. Y por el otro lado está el profesor Saúl Trejo de la coalición civica Ari, que tiene un carácter muy especial, muy confrontativo, que despierta más odios que adhesiones. Es además docente, profesor de historia y director de un establecimiento escolar de nuestra ciudad, sector docente que mayoritariamente adhiere al kirchnerismo y con el cual el profesor Trejo ha tenido encendidos debates y discusiones y también ha sufrido escraches. En este panorama, la situación política de Cambiemos en General Alvarado es, como ya lo dije, muy pero muy compleja. Analicemos. Vamos por el profesor Saúl Trejo. En estos días se presentó, acompañado por la diputada Marcela Campagnoli, hermana del conocido fiscal, y el diputado Guillermo Castelo, ambos de la coalición civica Ari, integrante de Cambiemos. Acompañado de ellos, el concejal Saúl Trejo ratificó su precandidatura a intendente por el espacio. Lo valioso de sus acompañantes no se corresponde con su intención de voto. Y esto hay que decirlo con todo respeto. El profesor Trejo ocupó una banca, llegó a ser concejal porque su partido obtuvo el cupo como parte de una distribución de cargos entre los principales partidos que conformaban la alianza. El profesor Trejo no tiene votantes, ni territorio, ni logros en el legislativo. Lo único que tiene en buena cantidad es su tosudez. Hay que reconocerle su tosudez, su insistencia en ocupar un primer plano político. Y también lo que tiene en abundancia son sus haters, sus odiadores. Gente que lo odia a un nivel indescriptible en lo que es nuestro pueblo chico. En todo caso, la intención del profesor Trejo no resultaría un problema pues si se concurre una interna como parece ser, pese a que la orden de la gobernadora Vidal desde la provincia es hacer una lista de consenso y que no haya internas, en una interna, como les decía, sabremos si el profesor Trejo logra sacar un poco más de los 600 o 700 votos que obtuvo en su último intento de candidato a intendente. Por esto les decía yo que entró porque estaba colgado de una boleta, pero no por votos propios, ya que nunca en todos sus intentos como candidato a intendente o como candidato a concejal logró superar esa marca de votos. Sigamos. La figurita nueva del espacio político dentro del PRO. Un joven llamado Joaquín Sánchez Charro, hijo de un puestero de una estancia cercana a Mar del Sur, también a la localidad de nuestro distrito, que vive desde hace muchos años en la ciudad autónoma de Buenos Aires y forma parte del equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Este candidato designado desde el cielo a dedo limpio está impulsado por Rodríguez Larreta y avalado desde la provincia de Buenos Aires por el secretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y también su equipo. Ha pasado por encima de los concejales del PRO, la concejal Faría y el concejal David Viola, diciendo que quiere ser candidato a intendente, imponiéndose a través de un referente que nadie ha elegido, el señor Juan Rota, y comenzó una recorrida por los barrios con una modalidad netamente larretiana, si se puede decir, pidiéndole a la gente que lo invite a tomar mate a su casa para conocer la realidad y dialogar con ellos. Algo así como lo mismo que hace en realidad con Larreta para quien organiza los encuentros de Larreta con los vecinos en cada comuna. Se rehúsa el señor Sánchez Charro, que no tiene ninguna experiencia de gestión, a ser concejal, que es lo que le proponen las otras figuras con mayor experiencia del espacio, para que justamente adquiera experiencia de gestión. Él dice que ya hizo tarea legislativa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, realmente no se sabe que haya ocupado algún cargo de ese tipo, ni que se pueda considerar tarea legislativa, organizar encuentros con los vecinos, o tareas de índole administrativo cercanos a la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En fin, es un experimento que es inexplicable, llevado a cabo por un sector del PRO, que no tiene tampoco votantes. El sector del PRO que apoya a Joaquín Sánchez Charro, no tiene mucho más allá de 5 o 10 personas. No tiene ningún tipo de presencia o peso en todo el Distrito General de Alvarado. Es realmente insólito. Sin embargo, hasta ahora no han logrado que desista de su candidatura a intendente cuando de ese mismo espacio tienen, por ejemplo, al profesor David Viola. El doctor David Viola, médico veterinario, fue por muchos años concejal, fue presidente del consejo, llegó a ser inclusive intendente interino en ausencia del doctor Honores. Es un hombre de muchísima inteligencia, gran conocimiento administrativo y gran conocimiento de todos los resortes políticos que hacen al Distrito. Realmente el votante de Cambiemos, cuando asumió de nuevo como concejal en el 2015, esperamos mucho de él por su capacidad, su inteligencia y su experiencia política. Pero su actuación zigzagueante, sus idas y venidas apoyando al oficialismo del Frente Renovador, su voto alineado permanentemente con ellos en cuestiones muy ríspidas, como por ejemplo los presupuestos o las rendiciones de cuentas, sus chispasos con los compañeros de bloque que llegaron al punto de aislarlo dentro del mismo, se reúnen a solas sin él. Una cosa insólita. No le comentan el tratamiento de los expedientes. Una cosa realmente insólita. Todo esto asignado es parte también de los escándalos y de lo que ha trascendido y que afectaron la imagen de Cambiemos a nivel local. Con la imposición de este joven Sánchez Charró, que está dentro de su propio espacio como candidato a intendente, su precandidatura que él se ocupó de anunciar desde el año pasado en todos los medios de comunicación del Distrito, parece quedar a un lado. El doctor Viola había dicho que si el doctor Honores no se presentaba, él iba a insistir con su candidatura. Veremos qué sucede ahora. Y pasamos al concejal Fabián Barberini. Fabián Barberini es actual jefe de bloque de Cambiemos y por fin respira aliviado, pues ha sido designado por el sector pertenencia que lidera el doctor Honores como candidato a intendente por ese espacio, como precandidato a intendente. Aunque en realidad, y visto su opaca labor como concejal, no podría decirse a ciencia cierta que esto sea un premio. Nunca el concejal Barberini logró liderar su bloque pese a la rotunda victoria en las legislativas del año 2017. Tampoco pudo, con semejante resultado, pues ganó por más de 3.000 votos al oficialismo, lograr la presidencia del Honorable Consejo Deliberante para Cambiemos. Al contrario, la perdió y la retiene el Frente Renovador. Y además, carga con la mochila de ser uno de los concejales que aprobaron el bochornoso expediente de Howard Johnson, la supuesta construcción de un hotel de esa cadena en nuestra ciudad para la cual se cedieron a personas que no se conoce 4 hectáreas y media de tierras y que aún hoy no sabemos qué sucederá. Es un candidato sin carisma y sin liderazgo y aunque gane en una interna por el peso del aparato del doctor Honores, como oferta electoral para el votante de Cambiemos es muy pobre. Es cierto, reitero, que ganó por más de 3.000 votos hace dos años, pero eran elecciones legislativas y en el mejor momento de Cambiemos a nivel nacional, antes del desmadre de la economía y la inflación. A la hora de elegir intendente, la gente tiene otra mirada y, en mi opinión, Barberini no logra llenar el traje. Le queda holgado. Y finalmente, la concejal Viviana Farías. Por lejos, la mejor concejal del espacio Cambiemos y del distrito. La única que en estos cuatro años construyó territorio, amplió su base política y fue la única que dio la cara ante los vecinos en los momentos difíciles que vive Cambiemos a nivel nacional y provincial y local. También fue la única que logró darle soluciones a la gente con su infatigable tarea, consiguiendo, por ejemplo, becas, remedios, subsidios, en fin, siempre que la gente la necesita, la concejal Farías responde. Y la dejé para el final de este análisis porque, paradójicamente, tal vez la concejal resulte la culpable de la derrota de Cambiemos si salta a otro espacio político, como todo parece indicar. Cansada de que se la ningunee, de la falta de respeto a su labor, a su trayectoria, sumado a su enfrentamiento con el referente local que nadie ha elegido, simplemente fue puesto a dedo por la provincia de Buenos Aires. La concejal Farías quiere ser intendenta, está decidida a intentarlo, cree que es un momento y no acepta imposiciones de personas que claramente, según ella, no tienen ni su capacidad ni el poder territorial que la concejal dice tener. Ha sido tentada por un frente radical, perteneciente al Morena, un espacio alfonsinista, tradicionalmente enfrentado de honores, y otros sectores generalmente ligados a partidos vecinales que hoy apoyan la candidatura de Roberto Lavagna. Es muy probable que la incansable dirigente pegue el salto hacia esa fuerza. El tema es que, ¿qué pasará con su carrera política si lo hace? Porque hoy por hoy no se sabe siquiera si Lavagna alcanzará el piso electoral para participar de las generales. No tiene un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires definido. Intentan convencer a Graciela Camaño, que no acompañó a Massa en su salto al kirchnerismo, y en ese marco sus chances de lograr su objetivo de ser intendenta son casi nulas. Parece más bien una demostración de fuerza de la concejal ver en la cancha cuántos votos tiene. Si le sale mal, le quedan todavía dos años de mandato como concejal. Dicen que tiene más de una oferta para pegar el salto político, aunque no se vislumbra fuera de Cambiemos o de la Unión, PJ, Frente Renovador, Unidad Susana, un sector que le otorgue chances reales. Y este es el tema, porque la concejal no pierde nada, pero los vecinos que la apoyan o los votantes de Cambiemos pierden todos. Pues los votos que saque la concejal en una elección general, si es que llega, se los sacará a Cambiemos. Son los votos que le faltarán a Cambiemos para ganarle al frente de todos, habilitando de esta manera otros cuatro años de gobierno peronista en General Alvarado. Un gobierno que nos tiene a todos los habitantes desde hace 16 años sumidos en el atraso y la destrucción de la infraestructura comunal y de nuestra calidad de vida. Realmente, los vecinos de General Alvarado ya no soportan a la administración comunal actual, que reitero, gobierna desde el año 2003 a través de la familia Hogan. Primero el padre, después el hijo y ahora el yerno y o cuñado, el doctor Germán de César, a quien se lo ha visto en los primeros planos de la televisión en estos días en el Congreso del Frente Renovador y en la conferencia de prensa que se dio con motivo del salto de masa al kirchnerismo. Volviendo a la concejal Farías, ¿vale la pena esta actitud de política de tierra arrasada? ¿Se lo perdonará la gente si este escenario se concreta? Es decir, que los votos que ella saque son los que le faltarán a Cambiemos, perdiendo frente al peronismo unido en General Alvarado, le seguirán atendiendo el teléfono a la concejal para conseguirle soluciones a la gente en el gobierno provincial, como lo hace ahora en el caso de pegar un salto a otra fuerza. Realmente cree la concejal que ella sola, pese a la mochila de la baña y un espacio radical que nunca pudo triunfar en el distrito de General Alvarado, pueda imponerse a todo eso y lograr su sueño de ser la primera mujer intendente de nuestro distrito sin tener arriba una figura de arrastre como puede ser Vidal o como puede ser Kicillof, como puede ser Macri o como puede ser Cristina Fernández de Kirchner. El pueblo en ese caso tendrá la última palabra. Realmente la concejal Farías se merece ser intendenta y mucho más, pero en particular yo no sé si es el tiempo y la oportunidad, creería que no. Supongo que con su experiencia política y su sabiduría de vida, la concejal pronto tendrá las respuestas a estos interrogantes. Como sea, el votante de Cambiemos en General Alvarado la tiene difícil y no tiene razones para inflar globos que no se sabe si seguirán siendo amarillos. No tiene razones para festejo y está más que preocupado. Pronto vamos a tener las respuestas a estos interrogantes. Y por el otro lado tenemos al peronismo en General Alvarado. El Frente Renovador que lidera Sergio Massa es gobierno desde el año 2003. En realidad hay que hacer una aclaración. En el año 2003 el agrónomo Tomás Hogan, el patriarca de la familia Hogan, logró llegar a la intendencia formando parte del Frente Peronista para la Victoria, es decir, del kirchnerismo. Gobernó como intendente del año 2003 al 2007 y allí fue sucedido por su hijo, el licenciado Patricio Hogan, quien gobernó desde el 2007 al 2011 y fue reelecto en el 2011 hasta el 2015. Pero en el año 2013 se produce la ruptura cuando Sergio Massa abre su partido, su Frente Renovador para ponerle freno a la reelección perpetua de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. Como había una ruptura también a nivel local con el gobierno de Daniel Scioli y con el gobierno nacional que bajó cuantiosos fondos a nuestro distrito para obras, obras que tendrían que ser investigadas por algún juez porque tienen su correlato en todo lo que ha sucedido desde el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Aquí en General Alvarado también se bajó mucha obra, toda mal hecha, toda sospechada, toda con sobreprecios, en fin, es una parte pendiente también de nuestra historia. Pero como les decía, en el año 2013 el licenciado Patricio Hogan rompe también con el Frente para la Victoria y pasa a formar parte del flamante Frente Renovador. Entonces desde el 2013 hasta la actualidad pertenecen a esa fuerza. Incluso el licenciado Patricio Hogan fue un poco el intendente joven y una estrella de la mesa chica de Sergio Massa. Pero sus actitudes y su falta de tacto y de cintura política lo fueron relegando hasta casi desaparecer del plano político y su lugar lo tomó su cuñado, que también tomó su lugar como intendente, el abogado Germán Di Césare. Desgastado por una pésima gestión, Germán Di Césare intenta convertirse en la nueva estrella del equipo de Sergio Massa. Fue intendente interino, lo dicho, desde el 2013 hasta el 2015. En el 2015 logró ser electo hasta el año 2019 y ahora dicen que va por la reelección. ¿Por qué hago hincapié en este? Dicen. Porque en lo personal me parece que los primeros planos que le ha dado Sergio Massa, tanto en el Congreso donde tomó la palabra en representación de intendentes como en las conferencias de prensa junto a Gioja y otros políticos de mayor trayectoria y conocimiento cuando se dio el salto de Massa al kirchnerismo nuevamente, me hace sospechar que tal vez Sergio Massa tenga reservado para el doctor Di Césare un puesto más elevado que el de intendente que va por la reelección. Tal vez lo veamos en alguna lista a diputado, no sé si provincial o nacional, pero hay que estar atentos a esa maniobra. Pero este salto y las condiciones que puso Massa para justamente hacer una unión con el partido del kirchnerismo Unidad Ciudadana ha traído un conflicto en General Alvarado. ¿Por qué? Porque en uno de los puntos del borrador se acuerda, supuestamente, todavía no se ha confirmado esto, que en aquellas intendencias en las que el Frente Renovador es gobierno, como en General Alvarado, Unidad Ciudadana no presentará candidato a intendente. Y esto ha desatado una gran reacción porque hay muchos militantes de Unidad Ciudadana que en distritos donde no son gobierno vienen trabajando y conformando equipos desde hace cuatro años. Y ese es el caso de General Alvarado, donde hay un joven llamado Paulo Tilaro, docente, profesor de educación física, que viene trabajando mucho y muy bien desde hace cuatro años conformando un buen equipo de trabajo y tiene una sólida intención de voto y realmente estaba muy entusiasmado con las posibilidades de obtener la intendencia en octubre de este año. Esta decisión lo pone en una situación muy, pero muy incómoda. También se ha pronunciado el doctor Javier Pereiro, ex director del hospital y ex ministro de salud de los Hogan en los comienzos de la gestión, que se presenta nuevamente como candidato a intendente tal y como lo hizo en el 2015, aunque en aquella oportunidad lo hizo bajo una línea interna que respondía Daniel Scioli. Ahora se refugia en otros sellos kirchneristas como Colina e intenta disputarle a Tilaro en una interna la candidatura a intendente. El doctor Javier Pereiro ya emitió un comunicado en el que dice que no importa lo que se decida a nivel nacional y provincial, él participará igual como candidato a intendente y no aceptará proscripciones. Paulo Tilaro, mucho más prudente, todavía no emitió declaración alguna, sigue trabajando como si nada hubiese sucedido y es más, en estos días está colocando mesas en las calles más concurridas de Miramar y en todo el distrito para juntar firmas y obtener avales para la boleta, tanto a nivel nacional, provincial como local. Sigue como si nada hubiese pasado con su precandidatura a intendente de general Alvarado. Ahora, ¿cuál será la actitud si realmente esto se confirma y le ordenan bajarse de su candidatura? Sería un golpe muy muy fuerte porque es muy notoria la presencia de Paulo Tilaro en el panorama político de general Alvarado. Realmente es un buen protagonista, con muchos seguidores y con definiciones muy interesantes de cara al electorado al que se dirige. No es fácil decirle de buenas a primeras que se baje de su candidatura, porque además ese borrador dice que deberán celebrarse unas paso consensuadas sin agresiones para dirimir los puestos en las listas, por ejemplo, de concejales, diputados y senadores provinciales y diputados y senadores nacionales. Es muy difícil. Te niegan la paso a intendente, pero te dan la paso para el resto de la boleta. Es algo medio difícil de llevar a cabo, de concretar. Es bastante insólito. Realmente no hay forma posible de hacer una paso. O se hace una lista consensuada única o se va una paso en todos los cargos, la intendente para abajo. No está muy claro qué es lo que quiere hacer Unidad Ciudadana o el flamante frente de todos en ese aspecto. Sí, hay muchísimo descontento. Aquí en General Alvarado, la gente que hasta hoy se llama Unidad Ciudadana, está que trina porque no piensan bajar sus candidaturas y no quieren que Paulo Tilaro se baje. ¿Qué es lo que va a suceder? Nadie lo sabe. Pero si realmente, si realmente imponen el dedazo y lo bajan a Paulo Tilaro de su candidatura a intendente, realmente la situación se va a poner muy, pero muy complicada. Porque es un personaje joven y con muchísimas chances de hacer una muy buena elección. Y lo obligan a bajarse frente a un candidato desgastado, a una fuerza política desgastada, que lleva 16 años en el poder y que los vecinos no soportan más por el estado de destrucción en el que se encuentra el municipio. Sin maquinaria vial, sin infraestructura de ningún tipo, con las pocas calles de cemento absolutamente rotas, con la problemática de los barrios, con esta temperatura, con estas lluvias, con este clima que tienen a la gente en las calles de tierra sin poder entrar o salir de sus casas. La gente no puede salir a trabajar por el barrial, no puede enviar a sus chicos al colegio, los bomberos, la policía y la ambulancia no pueden entrar a los barrios en caso de emergencia. El mal humor de la gente es realmente ya muy difícil de contener. Y si en este panorama el frente de todos baja a un buen candidato que hace cuatro años que está trabajando para ordenarle votar a un intendente o a una fuerza con semejante desgaste, realmente están dilapidando muy buenas chances de llegar al poder o mantenerlo si se unen por otros cuatro años más. Y ahora pasamos a otro tema realmente muy complicado, muy conflictivo, que concentra la mayoría de las quejas de la población y tiene que ver con las obras sociales y en este caso con una de las dos mayores obras sociales del país. Me estoy refiriendo a IOMA, al Instituto Obra Médico Asistencial. Además de los problemas en las coberturas, los negativos de los médicos a seguir atendiendo por las cápitas muy bajas que perciben y que las perciben a destiempo, el achicamiento del porcentaje de cobertura en el valor de los remedios pues es por una suma fija y no por un porcentaje, las deficiencias del plan MEPES, en fin. Realmente IOMA es una de las grandes deudas pendientes que tiene la gobernadora Vidal. El día jueves, en la madrugada del día jueves 13 al viernes 14, el sistema de IOMA se cayó y todos, al menos todos los afiliados de General Alvarado y parte de la región Mar del Plata, si no toda, figuraban en el padrón justamente como desafiliados. Es decir, rebobino, figurábamos, porque soy parte de la obra, figurábamos fuera del padrón. Y esto es gravísimo porque si usted tenía una emergencia durante ese lapso en el que el sistema estuvo caído y figurábamos todos fuera del padrón y que no había sido advertido por nadie, por justamente las horas fuera de horario administrativo, tener una emergencia e intentar ser atendido con la obra social hubiera provocado un rechazo del carnet que se pasa por un postnet y sale la identificación informática con la negativa o tener que pagar por esa atención privada. Yo hice un posteo en mi red social denunciando esta situación. Logré, justamente a través de la concejal Viviana Farías, tomar contacto con gente de IOMA. Tomé contacto en forma vía mail, correo electrónico con la delegación local. Mi hijo concurrió en forma personal y bueno, se descubrió, se informó y se solucionó. Es decir, el sistema se había caído para todos, todo el mundo figuraba como fuera del padrón o desafiliado. Fue volviendo el sistema durante las horas de la mañana del viernes 14 y la situación se fue normalizando. Y también hubo muchas quejas como diciendo, ¿por qué elevar la voz y protestar siempre cuando fue solamente una caída del sistema? Y yo digo que fue mucho más que una caída del sistema. Porque a veces es conveniente pecar de exagerado antes de callar y permitir que algo malo siga su curso. Porque si usted, como dije antes, tuvo una emergencia durante esas horas, realmente estaba en muchísimos problemas. A mí me ha tocado, por historia de vida en lo personal, sufrir realmente muchísimas situaciones de emergencia en salud a través de un familiar. Desde que IOMA ha cambiado de manos, es decir, desde que el gobierno cambió de manos, pasó de aprobar todo, con el trencito de la alegría y de las coimas y las armadurías entre clínicas, médicos y proveedores, prestaciones truchas y corrupciones varias, a no aprobar casi nada o examinar todo con tres lupas, obligando a los afiliados a un peregrinaje desgastante que cuesta un dinero que el afiliado no tiene. Han aumentado los costos de las prestaciones al tiempo que se ha reducido la cobertura en el porcentaje del precio de los medicamentos. Sigue, como ya he dicho, el problema crónico con el plan MEPES y las prestaciones que no presta, valga el contrasentido. O lo hace con demora, poniendo en riesgo el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes o cáncer. También, a raíz de las protestas que yo he encabezado, puse al descubierto en Miramar la no prestación del servicio del programa Cuidarte de Ioma, que es para pacientes terminales, pues se presta un servicio en Mar del Plata, con camas ortopédicas, oxígeno, colchones antiescaras, sillas de ruedas, médicos y visitas a domicilio, que no se presta en Miramar, pues cuando lo solicité para un familiar solamente me daban una visita médica semanal y una enfermera unas horas por día. Es decir, que un mismo plan, que es el mismo para toda la provincia, solventado por los descuentos a los afiliados, hay una ciudad de primera y una ciudad de segunda. Esta situación yo la denuncié en la banca 16, la conocida banca del pueblo, el día 29 de abril del año 2015. No he logrado que ningún concejal o dirigente político haya pedido informes sobre esta situación y han pasado cuatro años y no conozco que dicha situación haya cambiado. También hay un tema político. IOMA, como tantos sitios estatales, ha sido colonizado por simpatizantes del gobierno anterior e incluso en la mayoría de las delegaciones de la provincia los médicos auditores son los mismos. Curiosamente, desde el cambio de gobierno, la actitud para con las prestaciones y la atención al público ha variado notablemente. Los grupos de afiliados a IOMA, que subsisten en la red social, denuncian constantemente que ante las trabas los empleados culpan al presidente de la nación o a la gobernadora de la provincia. Y no es casualidad que las delegaciones que peor atienden al público se encuentran en distritos gobernados por el Partido Justicialista o Unidad Ciudadana, es decir, el kirchnerismo. En tiempos electorales esta micromilitancia es muy efectiva porque, entre la situación de los enfermos, de los jubilados, el aumento del costo de la vida, la mala cobertura y la mala prestación, la indignación crece y a quien se culpa, obviamente, a las autoridades nacionales y provinciales. Muchos dirán que solamente fue una caída del sistema, que se arregló enseguida, que hay que preguntar antes de enojarse y miles de excusas más en las cuales la culpa las tenemos las que denunciamos, aquellos que denunciamos. Es insólito. Y pongo varios ejemplos. Supongamos que en esa madrugada alguien tuvo una emergencia, un familiar con un ACV o un evento cardiológico y al ir a una clínica desesperado se encontró con que el carnet o el carnet del paciente no funcionaba o figuraba fuera del padrón. Por lo tanto, la clínica o le negaba el ingreso y lo derivaba a un hospital público con la consiguiente mayor demora, mayor riesgo de vida o le exigía, como es habitual, dinero en efectivo, en garantía, pues ya ni siquiera se contentan con los pagares que, aún con obra social, a veces le hacen firmar a uno en el ingreso durante una emergencia. Otro ejemplo. En esa misma madrugada, alguna embarazada rompió bolsa y al avisar a la clínica y a su médico para dirigirse rumbo al trabajo de parto, al llegar de nuevo, el famoso carnet no funcionaba y la paciente no estaba en el padrón. La misma situación. O poner en efectivo, si alguien tiene, o directamente ir a un hospital público y dar a luz en manos de un médico que no ha controlado a esa paciente, no la conoce y, por lo tanto, se eleva el riesgo de vida. En fin, todas estas situaciones no salen a la luz si uno no las denuncia. Entonces, no hay que callar y no hay que molestarse porque alguien denuncie. Al contrario, hay que solucionar los problemas y darle al afiliado la atención que se merece y por la cual se le descuenta un dinero de sus saberes. Y finalmente, no podíamos dejar de mencionar lo que fue la noticia de la semana. La designación del senador Miguel Ángel Pichetto para integrar la fórmula junto a Mauricio Macri de cara a las elecciones de este año. Obviamente, en el electorado de Cambiemos más radicalizado cayó muy mal pues la figura del senador Pichetto es muy conflictiva por su actuación camaleónica en los cuestionados 90 apoyando todo lo que fue la destrucción de la economía del país, las privatizaciones, etc. Y también por su actuación en el kirchnerismo, donde comandó la legislatura haciendo aprobar absolutamente todo lo que el kirchnerismo quería entre ellos la colonización de la justicia, el famoso pacto con Irán. Realmente es un personaje muy cuestionado. Además, es quien ha trabado leyes muy esperadas por el votante de Cambiemos como por ejemplo el desafuero de dos expresidentes Carlos Saúl Menem y Cristina Fernández de Kirchner. Además, también es una pieza clave en la obstrucción del tratamiento de la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado por la corrupción o el narcotráfico a través del lavado de dinero. Con ese currículum, designarlo en la fórmula presidencial de Cambiemos que se presentaba o se presenta como la antítesis a todas estas prácticas de corrupción ha sido realmente un cimbronazo. Y provocó muchas reacciones y despertó, por supuesto, el más furioso antiperonismo del sector más radicalizado, reitero, de Cambiemos que lo podemos llamar gorilas como se lo conoce en nuestro país aquellos que tienen un profundo antiperonismo visceral. Realmente, uno ha escuchado todo tipo de opiniones desde los que decían me voy, no voto más a Cambiemos sálvese quien pueda hasta los que decían jugada maestra y ganamos en primera vuelta. Entre todo eso vamos a rescatar algunas características por ejemplo, aquellos que dicen me defraudó Cambiemos no voy a votar peronistas. Y esto es realmente hasta si se quiere gracioso pues quien opina de esta forma se ha votado encima podemos decirlo los últimos cuatro años. Nombremos algunos peronistas en Cambiemos Horacio Rodríguez Larreta dueño de un pequeño sello peronista desde el cual partió el PRO María Eugenia Vidal Diego Santilli Cristian Reitondo Jorge Macri el primo del presidente el ex ministro de trabajo Jorge Triaca el economista Melconian Rogelio Frigerio el matrimonio Salvai Stanley que si bien quizás no sean peronistas entraron al estado a trabajar bajo administraciones peronistas Joaquín de la Torre ex intendente del PJ Emilio Monzó una figura que ha sido calificada de trascendental para el manejo de la Cámara Baja en Cambiemos en este primer periodo y que fue ex diputado en el 2007 por el Frente Peronista para la Victoria y fue ex ministro de Asuntos Agrarios de Daniel Scioli estos son algunos de los interminables ejemplos que podemos mencionar ni hablar por ejemplo de algunos de los héroes de los votantes Cambiemitas el fiscal Stornelli que fue ex ministro de seguridad de Daniel Scioli o el mismo juez Bonadio que es peronista hasta la médula y ex integrante del grupo denominado Guardia de Hierro lo más ortodoxo del peronismo y si comenzamos a estudiar la trayectoria de los diputados y senadores tanto nacionales como provinciales a quienes opinan de esta manera le va a dar francamente un ataque otra de las cuestiones o de los cuestionamientos es esto no le suma ningún voto o tendría que haber designado una mujer radical o a línea de puntos que usted puede rellenar con el nombre que más le guste está claro que el senador Pichetto no suma votos como no lo suma ningún radical de cualquier tipo y pelaje o una dama de signo político alguno la unión cívica radical y ya ha quedado demostrado con sus nueve derrotas al hilo más allá de las victorias de Cornejo y de Morales por más que siga meneando un aparato que ya no existe y que no gana elecciones la UCR es les diría para usar un término muy autóctono pianta votos y no mueve el amperímetro han perdido capitales importantes como la de Paraná como en La Pampa como en Córdoba en los recientes actos comiciales y han protagonizado un papelón histórico en Córdoba justamente por la pelea entre Mestre y Mario Negri y perdieron la capital y mejor no hablemos de algunos episodios de la reciente convención nacional donde hubo el famoso cantito en contra del presidente Mauricio Macri no la jugada no pasa por allí en la sumatoria de votos en realidad no hay ningún candidato radical socialista o de Marte que produzca el impacto que ha producido Pichetto equiparándolo al impacto que produjo Cristina Fernández de Kirchner al designar a Alberto Fernández es más yo creo que la designación de Pichetto en impacto superó a la jugada anterior diría que incluso fue una casualidad porque recordemos que una semana antes Mauricio Macri le habría ofrecido la vicepresidencia a Urtubey el gobernador de Salta y este se negó si hubiese aceptado no se hubiese producido la misma conmoción no pasaba nada fíjense en que Urtubey si aceptó ser vice de Lavagna y pasa absolutamente desapercibido obviamente Lavagna no tiene la trascendencia que tiene Macri en este momento por ser el presidente de la nación pero la figura de Urtubey si hubiese aceptado con Macri era como más natural en cambio la designación de Pichetto produjo un verdadero terremoto político esto era lo que se buscaba también frente a ciertos círculos internos y externos la cuestión era modificar el estado de ánimo en baja una percepción de derrota segura frente a la unión del peronismo y al mismo tiempo botar a los mercados internos y externos la sensación de continuidad asegurada y la entrada a un carril de racionalidad que hasta el momento del anuncio parecía una quimera por otro lado Pichetto de esta forma intenta colocar la piedra fundamental de una reformulación del peronismo en un partido moderado republicano y confiable en el intento de rescatarlo del abismo chavista radicalizado en el que ha caído y al que pretende arrastrar a la argentina si aquellos que pueden evitarlo no hacen nada y eligen sumarse como está pasando ahora esperando que en un próximo gobierno puedan morder algo como se dice en lunfardo es decir ser partícipes de la misma o mayor corrupción que hemos vivido desde el año 2003 hasta el año 2015 hay que analizar el discurso de Pichetto cuando habla de una propuesta asambleísta del poder haciendo una innegable referencia al discurso de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y en referencia a la asamblea chavista que todo lo domina y proscribe ¿por qué lo dice Pichetto? porque si el frente de todos gana Cristina Fernández de Kirchner presidiría el senado y su hijo máximo que está propuesto en primer lugar como diputado nacional presidiría la cámara baja es decir manejarían las dos cámaras del congreso de la nación esto además de ser hartamente preocupante nos llevaría a una situación de muy difícil retorno si logran una continuidad en el poder también Pichetto hizo mención mucho antes de ser designado a una frase curiosa cuando dijo en un programa de televisión que Macri iba a continuar hasta el 2023 y luego llegarían las nuevas generaciones ahí ya estaba dando una alerta acerca de su posible desembarco en la fórmula presidencial ¿por qué abortó alternativa federal? se preguntan algunos ¿por qué no funcionó? bueno el mismo senador lo explicó por una cuestión de método en un programa de televisión algunos dicen que fueron los cegos tanto de la baña como de urtubey o de masa yo no creo que sea tan así creo que alternativa general era eso una buena alternativa que podría haber puesto en apuros a cambiemos y discutir mano a mano con el kirchnerismo en un balotaje pero algo falló quizás la presidencia del gobernador de Córdoba Schiaretti tal vez por su estado de salud es un gran misterio realmente porque nadie se explica por qué la figura más exitosa del peronismo en estos momentos que obtuvo un triunfo aplastante en su provincia no se convierte inmediatamente en presidenciable no solamente eso sino que se fue de vacaciones masa se fue al kirchnerismo Urtubey se fue con Lavagna Pichetto se fue con Macri y Schiaretti se fue de vacaciones tal vez Pichetto pronto se dio cuenta que Lavagna no medía electoralmente que masa era y es definitivamente irrescatable de cara a la sociedad y que Urtubey todavía está muy verde para las responsabilidades de gobernar que se intentan endilgarle la negativa de Lavagna a una interna le proporcionó a Pichetto la salida elegante que necesitaba por eso le propuso a Urtubey sumarse a cambiemos si ganan a partir del 10 de diciembre en un ministerio y llegar al 2023 con una buena base que le permita catapultarse a una presidencia lamentablemente para los designios de Pichetto Urtubey se negó a esto e inexplicablemente desde lo político aceptó ser parte de una fórmula de un espacio cada vez más diluido como es el consenso 2030 de Lavagna que en el que confluyen el socialismo a través de Miguel Lifshitz y el gen cada vez más diluido de Margarita Stolbizer casi casi podríamos decir un suicidio político si no fuera por la juventud de Urtubey y un país que no tiene memoria y que es absolutamente apto para inimputables cosa que Pichetto lo sabe más que bien volviendo a la jugada Pichetto logró cambiar los ánimos como decía la sensación térmica de cara a una elección que siempre es fundamental las caras el día que se hizo el anuncio en el Bunker K en la Fundación Patria lo decían todo la pregunta es ¿alcanzará este efecto hasta las paso? la continua exhibición de Pichetto que se está haciendo en estos días y sus muy cuestionables declaraciones no se volverán un boomerang eventualmente el país seguirá manteniéndose estable para que cambiemos en cuanto a la inflación y la cotización del dólar todas estas cuestiones tan frágiles y tan volátiles en la Argentina hacen que como digo siempre en la Argentina la palabra mañana esté a una eternidad de distancia finalmente y sin ánimo de colonizarle la cabeza a nadie un mensaje para todos aquellos desencantados que pretenden hacer un voto experimento en la primera vuelta para luego sí votar tanto a Macri o a Cristina Fernández en un balotage esta es una actitud muy peligrosa por las siguientes razones primero los diputados y senadores se eligen en primera vuelta no en el balotage si en la primera vuelta usted vota a otras opciones que no tienen chances de ganar y que no consiguen diputados o consiguen uno solo que no mueve el amperímetro en un bloque después no llore si en las cámaras tanto diputados como senadores no se pueden sacar las leyes que usted como ciudadano exige ténganlo en cuenta a la hora de hacer ese voto experimento en segundo lugar en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje se gana o se pierde por un voto entonces cuidado con el voto experimento hacia otras fuerzas que no van a tener significación porque entonces después no se queje si gana Axel Kicillof o si gana María Eugenia Vidal finalmente y por último el voto su voto costó sangre sudor y lágrimas recuperarlo como costó sangre sudor y lágrimas recuperar la democracia úselo bien medite piense analice cuidadosamente todos estos factores y a quien le entrega su voto de lo contrario seguirá tragando sapos llamados pichetos o sapos llamado Alberto Fernández o sapos llamado Massa piénselo muy bien porque el futuro del país está en juego y me despido con una reflexión final en la estupenda novela un mundo feliz de Aldous Huxley vemos el uso de sucedaños o soma o una droga para cada situación que pueda tornarse desagradable para el individuo o como forma de control para que justamente el individuo que en realidad no lo es de eso se trata no pierda el control no reaccione no piense y no sienta otra cosa que placer y aceptación de sí mismo y sus circunstancias o la condición o clase social a la que pertenece y para la cual fue creado en una especie de cadena industrializada genética en donde la palabra Dios o el supremo Dios es reemplazado justamente por el inventor de la cadena de producción Henry Ford en este momento tan indescriptible que transita la Argentina la palabra sucedaño vuelve a mi mente pero con otra connotación es que hoy y debido a la crisis vemos en las góndolas de los supermercados sucedaños de alimentos es decir alimentos que parecen pero no son son sucedaños algo parecido vemos sucedaños de leche de yogur de café de miel de mermeladas todo tipo de dulces y de cuanto alimento pueda digamos suplantarse mediante estas extrañas alquimias que se asemejan al producto real que el consumidor no puede comprar por su alto costo los jubilados son expertos en sucedaños y también les está pasando con los medicamentos de muñeos ¡Gracias!